La nueva calidad de las estrellas Y esto va para todos los familiares de Puebla Puebla Pero que sabor También le mandamos un saludo En la Alta Vista, Mazateco del Río Sapo Juan Cárdenas Quiero que sepas Que en verdad te quiero Quiero que sepas Que en verdad te quiero En mi cielo azul Eres mi amor Eres mi cielo azul Eres mi amor Te necesito amor Mi amor Te extraño tanto hoy Regresa por favor Te extraño tanto hoy Regresa por favor Te necesito amor Mi amor Y para ti con amor Quiero que sepas Que en verdad te quiero Quiero que en verdad te quiero Eres mi amor Eres mi cielo azul Eres mi amor Te necesito amor Te necesito amor Te necesito amor Mi amor Te necesito amor Y por si fuera pronto el saludo es Y por si fuera pronto el saludo es Para todos Mi gente de C Tu TV Chapa Y por si fuera pronto el saludo es Raze Martínez Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!